Muy bien chicos, no tengo idea de qué sucede en el sector galáctico 814, pero definitivamente es grande y la disrupción se extiende. Podría llegar a la Tierra. Te citamos toda la ayuda. Superman y Mujer Maravilla deberían llegar en una semana. Tal vez tengan respuestas para nosotros. Qué mal que Batman usara su desaparición. Ahora somos muy pocos. ¡Hola! ¡Intruso! Patrón de defensa alto. ¡Ah! ¡Atrápido! También tengo algo filoso. Flecha Verde, espera. Mira. ¿Un Linterna Verde? Eso explicaría por qué no disparo ninguna alarma. No vine para pelear. Solo quiero deshacerme de esta cosa. Es un Anillo de Poder de los Linternas. Los guardianes no han dicho nada desde hace un año. Anillo de Poder. ¿Quién fue tu anterior dueño? Linterna Verde Hal Jordan. ¿Hal Jordan está muerto? ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste el anillo? Mi nombre es... Mi nombre es John Stewart. Y si les digo, no me creerán. Inténtalo. Somos la Liga de la Justicia. Hemos visto mucho. Créelo. Mucho. Una nave espacial se estrelló cerca de mí. Corrí para prestar ayuda y hallé, lo juro por Dios, a un extraterrestre azul y se volvió polvo. Entonces, este anillo parlante voló a mi dedo. Y ahora no sale. ¿Por qué un guardián vendría a la Tierra a entregar un anillo de poder? Él miente. Hal no está muerto. Él trata de engañarnos. Los anillos de poder son como mi tótem de Tantun. Nunca han sido portados por alguien indigno. Bien, ¿acaso no vieron cómo apestó usándolo? A esto esté conectado a esos disturbios en el espacio profundo. Tal vez deberíamos saber qué pasa allá afuera. Escuchen. No podemos dejar a la Tierra desprotegida. Y dado que Flash está en una misión, soy el único calificado para administrar la atalaya. Yo iré. Necesito saber qué pasó con Hal. Deberías llevarlo contigo. No, ni de broma, ni de broma. No confío ni un poco en ese sujeto. Se ve sospechoso. Sí sabes que puedo irte, ¿cierto? Miren, veré la nave colisionada. De volar aún podría ser que nos lleve a Oa. Veremos las caras de los guardianes. Seguro que les gustará. Y si algo le sucedió a Hal, pues lo sabremos. Pero él se queda aquí. Pregunta, ¿alguien puede quitarme el anillo? He visto cómo los linternas se quitaron sus anillos. Debería ser posible. A menos que... ¿La programación del anillo fuera cambiada? Sí. Pero, ¿estos guardianes pueden quitarmelo? Ellos crearon los anillos de poder. Entonces iré contigo a este sitio. Si tienes algún problema, habla con mi mano. Ya saben, la que tiene el anillo.